Segunda parte de los estrenos, Gaby. Efectivamente, más películas para descubrir en este caso. Arrancamos con un crédito nacional. Desde Crespo, Entre Ríos, Maximiliano Schoenfeld presenta Germania, una película que pasó por Hamburgo, por el Bafis, y recibió el premio especial del jurado y el premio Feisal allí. Una historia de observación de la despedida de una familia que tiene Germania, tiene que irse de su lugar. Observación y la intriga de qué es lo que puede ocurrir con la despedida, sobre todo con los dos hermanos, con Lucas y Brenda. Allí Lucas Schell, Brenda Crutli, los protagonistas de Germania. Acá nos vamos a otra historia, se llama Carne de Neón, es una película que dirigió Paco Cabezas, con algunas historias así, un tanto bizarras. Claro, un hombre que ve salir a su madre de prisión y que le regala, le regala, le quiere regalar un puticlub. Sí, Darío Grandinetti, Luciano Cáceres, argentinos participando de esta coproducción, con mucha de acción, un poco de humor, y Ángela Molina, que está tremenda también. Carne de Neón, protagonizada por Mario Casas. Y por supuesto recordar que está el reestreno de Argo, que Argo viene con las siete nominaciones a los premios Oscar, y con mucha gente indignada porque no está nominado su director, Ben Affleck, que se ha ganado un montón de premios. En las 48 salas verán a partir de hoy una vez más esta película, veremos cómo le va en los Oscars a este, que es uno de los grandes peliculones que hemos recibido, basado en un caso real en el rescate de rehenes en Estados Unidos de Irán, protagonizada y dirigida por el gran Ben Affleck. Have you gotten people out this way before? Have you gotten people out this way before?